En ejecución a la estrategia número uno, institucional de seguridad y convivencia ciudadana. Gracias al actuar del cuadrante en la carrera 18 con calle 24, barrio Santander, fue capturado en flagrancia a un ciudadano de 45 años de edad, el cual causó daños con una piedra a una buseta de servicio público. De igual forma, otra captura también por daño bien ajeno, donde un ciudadano de 24 años, por producto de la intolerancia, agrede a un vecino y el cual pone la respectiva denuncia para proceder y dar la captura. Esta captura por daño en bien ajeno se efectuó en la carrera octava con calle 11 vía pública. Allí fue sorprendido en flagrancia a un ciudadano de 24 años de edad, el cual, producto de la intolerancia, causó daños a una motocicleta. El mencionado fue dejado a disposición de autoridad competente. Pues en uno de los casos se produce en una tienda, estaban consumiendo bebidas alcohólicas, producto de una conversación pues se genera una pelea de palabras, luego se pasa a dañar él como tal, la casa del ciudadano como tal. Pero bueno, no fueron daños muy relevantes, pero el ciudadano pues puso la respectiva denuncia y como autoridad tenemos que proceder. Finalmente en la calle 17 con carrera 33 sector de la isla, fue capturado en flagrancia un ciudadano de 92 años de edad por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, al cual se le halló en su poder 4.74 gramos de cocaína. El capturado y el estupefaciente fueron dejados a disposición de autoridad competente.